En la actualidad, la globalización junto con los avances en las comunicaciones y el transporte han incrementado en gran medida el número de personas que tienen el deseo y la capacidad de mudarse a otros lugares, fenómeno entendido como migración. Así lo reseña la Organización de las Naciones Unidas, cuyos Estados miembros en la Asamblea General establecieron que cada 18 de diciembre se conmemore el Día Internacional del Migrante. En el marco de la fecha, en nuestra primera entrevista de hoy, dialogaremos sobre la realidad que enfrenta esta comunidad. Isabel Ordóñez, Migrante Retornada, Presidenta de la Cooperativa de Producción Agropecuaria de Migrantes y Emprendedores, Renacer Ciudadano. Señora Isabel Ordóñez, buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Buenas noches, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de estar aquí. Más bien, usted por estar acá con nosotros. Señora Isabel, ¿cuál es la realidad de los migrantes extracámaras? Usted me conversaba que en el año 2001 había salido del país. ¿A dónde se fue? Sí, yo salí en el 2001 a raíz de la crisis que hubo acá. El periodo bancario, pues, fui una de las víctimas. Yo tenía mis recursos en el Banco del Progreso y me congelaron de un día para el otro. Me quedé sin un centavo porque no creo que nos sucedió a todos. Y, pues, debí emigrar en el 2001, marzo del 2001. Me fui a Italia. ¿En el 2001 usted ya salió a Italia? Sí, me fui a Italia. Pues, estuve cinco años fuera primero. Luego de cinco años regresé. Bueno, pues, un país muy cambiado ya. Ya. Cuando usted viajó a Italia, ¿cuál fue ese sentimiento esos primeros cinco años que estuvo fuera del país? El sentimiento, en realidad, pues, nosotros íbamos totalmente sin ganas de regresar a nuestro país. En realidad, nuestro país era hasta vergonzoso decir que pertenecíamos al Ecuador. Estaba bastante apenada por la realidad que vivía el Ecuador. Era terrible. Era una crisis que se vivía en el sentido, pues, todas las semanas había alza de todos los víveres. Sobre todo, por ejemplo, subía la gasolina, subían el IVA y, sobre todo, por ejemplo, los paquetazos a fin de año. No había un año en que no se dieran los paquetazos. Y se hablaba solamente de la deuda que nosotros teníamos, ¿no? Se vivía realmente mal. Las carreteras eran terribles. Yo me recuerdo, siempre viajaba a Quito. Eran llenas de huecos, llenas de baches. ¿De dónde a dónde viajaba usted? De Quito, de Machalá, Quito. Desde Machalá, Quito se trasladaba. ¿Cuántas horas usted se demoraba hasta llegar a la capital? Nos hacíamos hasta 15, 16 horas. Muchas veces se dañaba, se bajaba algo y los camiones estaban ahí y se dañaban. Yo realmente tenía una pésima idea, o sea, una pésima imagen de nuestro país. Cuando me fui de acá, yo no quería saber nada de Ecuador realmente. O sea, allá. Y cuando usted ya llegó a Italia, ¿qué fue lo primero que se encontró? Encontrarse ahora ya con un mundo totalmente diferente al que se vivía en esa época, acá en Ecuador. Sí, digamos, pues la Europa, un país ya desarrollado, de los países, el primer mundo, con todos los servicios, al menos básicos, fundamentales, que no se carece como acá, ¿no? Claro, un mundo distinto, pero siempre y cuando, digamos, yo nunca me enseñé por el frío. ¿Sobre todo por el clima? Sí. Claro, Machado nació un clima un poco más templado, pero ¿cuál es la realidad cuando llega el migrante? ¿Tiene que buscar trabajo usted? ¿Ya tenía algún... No, bueno, yo tuve suerte en realidad porque mi ex compañero vivía allá y él ya estaba establecido. Entonces, yo llegué, pues tenía una casa, tenía... Pero aún así la nostalgia, o sea, es terrible. Es totalmente una cosa distinta, uno se sufre mucho, pues ¿por qué? Porque extraña todo, o sea, la alimentación es todo distinto, las costumbres son distintas, va a las oficinas, pues a uno como migrante no es como... Se lo miran siempre un poco raro, o sea, no es como la gente allá bien vista, ¿no? Se sufre bastante, le digo. Pues yo hice muchos trabajos. Cuando llegué, pues inicié trabajando en una fábrica, fábricas de papel, de... Allá se llama cartolería, pues nosotros trabajamos ocho horas, pero de las cuales pues teníamos, por decir, iniciamos ocho de la mañana en punto, a las diez de la mañana teníamos pitaba por horario y teníamos que salir a cinco minutos de pausa, luego debíamos entrar, doce del día, teníamos que otra vez parar, teníamos media hora, pero esa media hora era pagada, no es que... O sea, no nos pagaban, perdón, esa media hora la descontaban. Esa hora, esa media hora no era... No era pagada. Cuando usted empezó ya, cuando ya se estableció en Italia, ¿conoció a otras personas que habían viajado hasta este continente por la misma situación que vivían? Sí, pues tantas, muchísimas, sí, claro. ¿Recuerda algunas historias, tal vez? Sí, en realidad yo, bueno, conocía compañeras que prácticamente ellas incluso cuando llegaban no tuvieron la suerte que yo porque habitaban entre 15, 20 personas y muchas veces pues tenían que dormir hasta en el portal casi de la puerta y había una sola cocina donde la gente llegaba y la primera cosa que hacía es correr a la cocina, coger una hornilla, pero ahí, o sea, a veces hasta la fila para cocinar y desocuparse. Mi caso no fue así, o sea, yo tuve suerte realmente, luego de que pues yo me establecí allá, hice un curso, yo soy auxiliar socio-asistencial, trabajaba en una residencia sanitaria para ancianos, tipo un auxiliar de enfermería acá. Y pues, sí, el trabajo es duro, físico y psicológicamente es de bastante, pero es, o sea, mejor remuneración, tiene todos los servicios, todos los servicios, digamos, seguro y todo. ¿Seguridad social? Sí, 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 iba ya siete años al seguro social de allá. Ahora bien, ¿usted mantenía contacto con sus familiares que se quedaron acá? Sí, claro. ¿Con quién conversaba usted? Con mi hijo que tenía acá. Ya, y evidentemente esa división familiar también provocó seguramente algún tipo de sentimiento en usted. Sí, pues nosotros, digamos, un poco la familia, como le digo, se destaca, o sea, no se sigue a sus hijos como debe ser, porque mi hijo, por ejemplo, lo tuve que dejar y de toda manera si él ni siquiera terminó el colegio, porque luego se enamoró y bueno, dejó el estudio, hice tanto sacrificio, me lo llevé luego, pero ya no quiso estudiar luego, entonces, o sea, un poco complicado, o sea, la familia de toda manera se destruye, ¿no? Un poco. Ahora bien, toda esta realidad que usted la ha logrado exponer en pocos minutos, a pesar de que fueron varios años los que usted estuvo fuera del país, es lo que ha motivado a varias organizaciones, a la Organización de Naciones Unidas puntualmente, a conmemorar al 18 de diciembre como el Día del Migrante, se ha dicho. ¿Hay algunas actividades previstas? ¿Cómo piensa usted que se debería recordar este día, este 18 de diciembre puntualmente? Bueno, realmente para nosotros los migrantes es un poco triste recordar este día, pero pues seguimos adelante y bueno, pues muchos festejan, hacen actividades. Nosotros por el momento no tenemos nada previsto, en realidad, pues hoy solamente tuvimos nuestra reunión aquí, pues teníamos que, entrevistas con autoridades. Lo importante para nosotros es que nuestros migrantes, nuestros compañeros, que hay un poco de descontento, pues obtengan un trabajo o se nos cristalice nuestro proyecto, ¿no? Ahora bien, sabemos que usted es la presidenta de la Cooperativa Agropecuaria de Migrantes, me confirmaba, ¿a qué se dedican cuando fue fundada todo este tipo de cooperativas? Ya, la cooperativa nuestra fue fundada el 20 de octubre del 2014, 2014, sí, 2014, sí, ok, sí. Está más o menos ya un poco más de un año de vida. Ya tiene, ahora sí, ok. Pero por el momento nosotros no hacemos nada en absoluto, pues estamos atrás de que nos ayuden, uno con el magapa, a ver si nos da las tierras para poder producir este producto que le decía y buscando... ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedican ustedes? No, o sea... ¿O cuál es la visión, lo que ustedes desean implementar? Nosotros deseamos primeramente cultivar la planta y luego extraer el aceite del sacha hinche, pues... Sacha hinche, así se den un minuto. Sacha hinche, sí. Ya, muy bien. Sí. O si no es posible, porque siempre ha sido por la dificultad, por lo que es alto el precio, digamos que cada hectárea más o menos se necesita 4.500 a 5.000 dólares para tecnificarla, pues bueno, más que sea el maíz que hemos visto que también es productivo, estamos en eso, porque nosotros lo que nos interesa es, o sea, ser parte de la matriz productiva, del cambio, crear fuentes de trabajo para los compañeros migrantes, tener, no solamente, no solamente, por decir, en el caso del sacha hinche, no solamente es cultivarlo y exportarlo, sino también darle el valor agregado. ¿En este caso cuál sería? El aceite para exportación. Que se extrae y de ahí se puede exportar. Sí. Este aceite, un poco para tener un poco la relación, uno podría entender que este aceite también sirve para la cocción de varios alimentos. Alora, no sirve para la cocción en realidad. ¿Y entonces? Es un aceite, siendo rico en omega 3, 6 y 9, se lo extrae al frío y se lo tiene que comer al frío. O sea, es muy bueno para la salud, incide en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, sobre todo, porque evita la trombosis, también en el sistema nervioso, es bueno, digamos, desde el feto, ¿ya? Ah, es también medicinal, entonces. Sí, tiene tres usos, el uso comercial, el uso medicinal y el uso cosmético. Yambal usa, usa este aceite en sus cremas, en sus productos. Es un producto muy requerido a nivel internacional, porque el omega 3, pues, los europeos, los Estados Unidos, conocen muy bien para qué es muy bueno. Entonces, ellos lo requieren, hay demanda mundial. Ahora bien, vamos cerrando ya la entrevista, entonces. La cooperativa lo que hace también es agrupar a varias personas en movilidad humana y darles empleo. Ese es el objetivo central. No, desearíamos en realidad, porque a nosotros, al desarrollar el proyecto, pues, podríamos acoger a tantos migrantes, porque en realidad eso es para extensos, o sea, eso es para, al producir el aceite, nosotros estamos dando trabajo a mucha gente, igual que en la producción, porque se necesita de mano de obra, ya. Entonces, daríamos a mucha gente trabajo, o sea, esto es nuestra visión. Porque la cooperativa, no es solamente se benefician los de la cooperativa, sino que damos trabajo también a más gente, porque necesitamos mano de obra, y siempre son asociados. Todos ganamos por igual, pues, y si hay pérdidas, todos perdemos por igual. Muy bien. Gracias, señora Isabel Ordóñez. Ok, muchísimas gracias. Ay, no más, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Migrantes, conversando sobre este próximo 18 de diciembre, que se conmemorará el Día del Migrante, y también varias actividades que tiene previsto realizar quienes conforman esta comunidad. ¡Gracias!